y recuerden que esta historia no es mía es la descripción está el link del creador y naruto tampoco es mío dejen su like y un comentario sobre la parte favorita de este capítulo sin más que decir empecemos con el vídeo capítulo 4 identidad madara no podía moverse ni respirar mientras observaba a su hermano menor sentado en medio de la masacre con esa espada ensangrentada en sus manos el tiempo parecía haberse detenido para el hermano mayor ya que ni la visión de los cadáveres de los miembros de su clan ni el caos que sucedía a su alrededor molestaban a madara lo único que le importaba y en lo que podía concentrarse era en la mirada de su hermano este no era el mismo hermano tan lleno de alegría e inocencia uno que era mucho más honorable y amable que la mayoría de los su chía de esta generación no la persona sentada en esa silla era otra persona en esos ojos se escondía un horror indescriptible y un dolor inconmensurable podía ser difícil discernir detrás de la mirada oscura que lucía el joven pero madara lo conocía mejor que todos los demás presentes sabía que su hermano era más fuerte que todos ellos tanto en fuerza como en carácter a pesar de todas las evidencias que decían lo contrario casi una docena de guardias uchiha completamente armados marcharon hacia el chico solo pero todos se detuvieron cuando el naruto uchiha manchado de sangre se levantó de la silla deténganse antes de que los mate a todos advirtió naruto sin una sola pizca de emoción en su voz todos y cada uno de los uchiha se burlaron de él con un odio sin fin ardiendo en sus ojos asesino de parientes traidor rompe juramentos eres un monstruo un hombre sin lealtad ni honor madara observó a su padre impasible mientras los miembros de su clan reprendían a su propio hijo otahima no sentía un gran amor por naruto pero esto era ir demasiado lejos como su padre porque el hombre no defendía su propio hijo volvió a mirar a su hermano y vio la misma mirada impasible de su padre ardiendo en sus ojos mientras todos los hombres y mujeres le lanzaban maldiciones pero ninguno tuvo el valor de detener al muchacho ensangrentado que sostenía su espada ensangrentada sin embargo debieron haber tomado el silencio de naruto como cobardía cuando dos hombres mayores casi una década mayor que su hermano menor atacaron cuando apenas lograron desatar sus espadas todo lo que vieron fue una mancha brillante y gritaron al momento siguiente mientras la sangre brotaba de sus piernas cortadas los dos uchiha gritaron de dolor perdiendo el control de sus armas cayendo de rodillas mientras sus manos intentaban desesperadamente detener el gran corte en sus piernas sin embargo la acción defensiva de naruto solo pareció enojar aún más a la multitud madara estaba demasiado sorprendido o horrorizado al ver a su hermano sacar un kunai y lanzarlo unos metros por delante de él marcando un límite que nadie podía pasar por alto el mensaje era claro cruza la línea y llegarás a tu final la vista de los dos uchiha mayores aún heridos gritando de agonía junto con la vista de todos los uchiha que el niño había masacrado previamente hizo que todos se estremecieran la mirada desconcertante del niño solo parecía hacerlo parecer más aterrador el aire estaba cargado de intenciones asesinas olor a carne podrida y fatalidad madara sintió como si sus peores pesadillas se hubieran hecho realidad si perdiera tres hermanos en una batalla fue devastador ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos era desgarrador la peor parte fue el hecho de que no sabía qué hacer afortunadamente para él y su furioso clan alguien lo hizo suficiente la voz de tahima uchiha seguía tan tranquila como siempre a pesar de la grave situación su mirada fría como el hielo se posó sobre la figura de su hijo más joven que lo miraba sin comprender te ordeno que te rindas ahora mata reyes madara no miró a su padre ni a la furiosa multitud que protestaba por la orden y en cambio exigía que mataran a naruto allí mismo todo lo que el hermano mayor de los uchiha realmente vio fue el ligero temblor de los labios de naruto cuando su padre lo llamó con ese nombre insultante el niño levantó su espada en el aire haciendo que casi todos los uchiha dieran un paso atrás con miedo pero se sintieron aliviados cuando en lugar de eso clavó la espada en el suelo con un fuerte ruido al segundo siguiente varios guardias aparecieron alrededor de naruto y lo agarraron bruscamente antes de comenzar a arrastrarlo sin gracia mientras hacían todo lo posible para evitar que la multitud asesina matara al niño allí mismo pero no pudieron hacer nada para evitar que gritaran una palabra a todo pulmón asesino de parientes madara camino hacia su padre y a pesar de la mirada más amenazante de su vida presente en sus ojos tahima lo miró con calma qué pasó si se o madara tu hermano se volvió loco y mató a estas personas ahora tengo que arreglar este lío haciendo justicia dijo tahima con cierta irritación como si no le importara en lo más mínimo el destino de naruto o lo que esto significaba para el futuro del niño pero de nuevo nunca se había preocupado por su hijo menor en primer lugar mentira sabes que él nunca haría algo así protestó madara tu amor por él te hace ciego a sus defectos o sus crímenes madara piensa en el clan advirtió tahima con frialdad que le jodan al clan los ojos de tahima se abrieron de par en par por la sorpresa al oír al siempre leal y obediente madara decir esas peligrosas palabras es cierto que las dijo en un susurro que dejó a la gente de alrededor sin que nadie se diera cuenta pero la mirada asesina en los ojos de madara era prueba suficiente de que decía lo que quería decir él es mi hermano no me importa una mierda quién es o qué ha hecho lo conozco mejor que tú y nada me hará creer que naruto hizo esto o incluso si lo hizo no fue sin una razón justa y si le haces algún daño entonces qué muchacho la oscuridad y el odio en los ojos de madara hicieron que tahima se estremeciera y era un paso atrás voy a matarte con esas palabras el hijo mayor de tahima huyó hacia las mazmorras donde naruto estaba siendo transportado pero sus palabras resonarían en la cabeza de su padre durante mucho tiempo y la mirada en los ojos de madara perseguiría a su padre todas las noches estaba oscuro más oscuro que la mayoría de los lugares que madara había visto en su vida y sólo las luces parpadeantes de las antorchas colgadas en las paredes adyacentes le indicaban el camino vio un destacamento de guardias fuertemente armados afuera de una de las celdas cuando se acercó los cinco colocaron sus manos sobre las empuñaduras de sus espadas nadie puede visitar the kingslayer sin el permiso de tahima sanma advirtió yamato uchiha la voz del hombre tan desagradable como la cicatriz en su rostro él es mi humano siseó madara sus ojos brillaron de un rojo que hizo que todos excepto yamato dieran un paso atrás porque todos sabían incluso antes de que despertara el sharingan que madara era más fuerte que todos ellos pero yamato miró con más dureza la acción él mató a mi primo por primera vez madara sintió que su agresividad disminuía porque el hombre que tenía delante había perdido a su familia esa noche esto hizo que el hijo mayor de tahima desactivara sus ojos y mirara a los guardias con cansancio necesito saber qué pasó él es mi hermano y aunque siempre he sido leal a nuestro clan no dudaré en hacerte daño si te interpones en mi camino advirtió madara yamato miró al chico por un largo momento antes de sacudir la cabeza con disgusto tahima sama sabrá de esto madara pero ve y reúnete con el matar reyes porque probablemente será ejecutado mañana por la mañana dijo yamato con sania ganándose a sentimientos de los otros guardias madara sonrió y eso provocó escalofríos en los corazones de todos y cada uno de los guardias eres libre de intentarlo se apartaron de su camino y abrieron la puerta de madera protegida por sellos que jamás permitían que ningún prisionero se liberara madara aún podía sentir las miradas ardientes que caían sobre él y se dio la vuelta con un asesinato evidente en sus ojos cuando desató una cuarta parte de su intención asesina sonrió al verlos a todos caer de rodillas mataré a todas sus familias y a todos aquellos que intenten dañar a mi hermano no olviden su lugar se les permite incluso expresar esta protesta porque mi familia lo permite amo a nuestro clan y lo protegeré hasta mi último aliento pero no dudaré en asesinarlos a todos si ustedes o cualquier otra persona se atreven a levantar un dedo contra mi familia lo entiendes se sintió satisfecho cuando tres de los guardias se orinaron encima y los dos restantes temblaron de terror incluido yamato y aunque a madara no le gustaba tratar así a sus compañeros de clan su padre siempre le había inculcado un único hecho en el cerebro somos la sangre del dragón y los dragones sólo respetan la fuerza muestra debilidad aunque sea por un solo segundo y condenate para siempre la familia de madara había conservado el liderazgo durante siglos en su clan habido de poder sólo por el hecho de que eran los más fuertes y si bien habían hecho todo lo posible para que el clan prosperara sus antepasados también habían protegido a sus propias familias contra enemigos y aliados por igual sin importar el costo y eso era precisamente lo que pretendía hacer cuando entró en la celda estaba aún más oscuro que el pasillo por lo que se vio obligado a coger una antorcha de fuera y cerrar la puerta en las caras de los guardias todavía aterrorizados un par de ojos rojos lo miraron fijamente desde la oscuridad que ahora estaba desapareciendo madara no pudo evitar caminar apresuradamente hacia adelante y envolver a su hermano en un abrazo feroz sin importarle el hecho de que el joven estaba empapado en sangre madara estoy aquí hermanito aseguró madara deberías ir te rompió el abrazo y miró fijamente a esos ojos con sharingan completamente desarrollados si alguien alguna vez le hubiera dicho que naruto algún día se convertiría en el primero en alcanzar este poder completo en siglos madara se habría burlado pero su hermano había demostrado estar lejos de ser común cada una de sus acciones es una prueba de esa afirmación porque preguntó madara seriamente los maté a todos confesó naruto mirando a su hermano directamente a los ojos y no se perdió la sorpresa de madara pero a pesar de eso su hermano nunca lo miró acusadoramente qué pasó preguntó madara pacientemente naruto miró hacia otro lado incapaz de seguir sosteniendo la mirada de su hermano pero madara lo agarró por la barbilla haciéndolo volver a mirar hacia arriba no importa lo que pase o lo que hayas hecho o incluso porque siempre te respaldaré prometió madara por qué preguntó naruto con tristeza porque somos hermanos naruto miró fijamente a esos ojos y no encontró nada más que verdad y amor madara siempre había amado a sus hermanos con fiereza y había luchado por ellos lo mejor que podía y aunque su relación con naruto no había sido ideal a lo largo de los años había mejorado a pasos agigantados en el último año desde que ambos perdieron a tres de sus hermanos ese dolor y sufrimiento forjaron un vínculo más fuerte que cualquier cosa que cualquiera de los muchachos hubiera dejado en sus vidas finalmente el niño más pequeño asintió y vacilante le contó a su hermano mayor los hechos que llevaron a semejante tragedia madara escuchó con un horror silencioso que se extendió por su corazón y que pronto fue reemplazado por furia y disgusto cuando naruto terminó el cuento luchaba valientemente por contener las lágrimas mientras miraba sus manos manchadas de sangre asesino de parientes dijo naruto con un suspiro cansado mirando derrotadamente al techo oscuro madara lo fulminó con la mirada por decir esa palabra repugnante no digas eso lo reprendió con dureza pero naruto lo miró con calma no cambiará la verdad hermano esto es lo que soy y seguiré siendo así hasta que me ejecuten dijo naruto con voz resignada lo que hizo que madara lo fulminara con la mirada aún más feroz nadie te va a hacer daño hermanito no mientras yo siga respirando prometió madara sorprendió al joven agarrando sus manos manchadas de sangre y apretándolas firmemente con las suyas lucharás por mí preguntó naruto con la más mínima esperanza presente en su voz tengo elección preguntó madara con una sonrisa haciendo que naruto sonriera pero salió más como una mueca de dolor mi padre no me ama y supongo que después de lo que hice se verá obligado a tomar medidas contra mí debido a la presión del resto del clan es probable que todos estén exigiendo ahora mismo que el matarreyes sea ejecutado como lo exige la ley sugirió naruto haciendo que madara frunciera el seño mientras su hermano volvía a decir el título maldito que le habían dado esa noche puede que sea cierto pero no olvides que eres el heredero de nuestro clan en caso de que muera también eres la única persona aparte de mí que ha usado el sharingan en siglos a pesar de lo que ha pasado el clan te necesita yo te necesito dijo madara con sinceridad la última parte apenas por encima de un susurro no puedes luchar contra el mundo entero por mí hermano dijo naruto suavemente sabiendo que a pesar de todo su poder madara todavía era sólo un niño puedo dijo madara desafiante el hijo mayor de tajima comenzó a caminar hacia la salida y abrió la puerta rápidamente para gran terror de los guardias que aún temblaban y se estremecieron ante su mirada gélida pero antes de irse miró fijamente a su hermano porque soy madara uchiha cuando entró a su casa y marchó hacia el piso superior entrando a la habitación de su padre sin previo aviso encontró a tajima sentado en su mesa con naori a su lado ambos hermanos lucían pensativos mientras sus manos agarraban con fuerza sus respectivas tazas de saque has olvidado tus modales muchacho preguntó tajima oscuramente pero no miró a su hijo quien lo fulminó con la mirada que vas a hacer con mi hermano preguntó madara cuando tajima no respondió madara dio un paso adelante agresivamente pero se detuvo cuando naori lo miró suplicante al mirar a su tía a los ojos el niño se dio y fue recompensado cuando tajima habló el pueblo exige su cabeza madara y les vas a dar precisamente eso no es así padre nunca lo has amado espetó madara con saña sorprendentemente tajima simplemente asintió si nunca he querido a tu hermano pero es mi hijo y no quiero que muera si admitió tajima yo tampoco pero va a ser muy difícil protegerlo ha matado a mucha gente dijo naori vacilante madara miró fijamente a los dos adultos y sus patéticas resoluciones y se atreven a llamarse uchiha los descendientes del dragón haz lo que quieras pero recuerda esto tanto tajima como naori miraron y vieron la intención asesina ardiendo en los ojos de madara lo que les provocó escalofríos en la columna vertebral si alguien intenta dañar a mi hermano entonces tendrás dos asesinos de parientes y muchos uchiha muertos prometió madara madara yo sé la verdad padre los ojos de tajima se abrieron de par en par con horror cuando se dio cuenta de que naruto le había contado a su hermano porque había sucedido esta tragedia a pesar de la advertencia de tajima de mantener sus labios sellados para siempre pero de nuevo madara era todo lo que naruto tenía en su vida la última persona en la que el niño confió y a la que incluso amó incluso si madara nunca hubiera sabido la verdad como se planeó originalmente tajima dudaba que su hijo mayor se hubiera abstenido de defender a su hermano y a pesar de todo tajima se sintió aliviado porque el futuro de su familia estaba seguro en la forma de la lealtad inquebrantable que existía entre sus dos hijos ahora podía verlo madara no era una persona común y no sólo por sus poderes pero en esos fríos ojos negros tajima vio una fuerza sin fin este chico era fuerte decidido tenía el poder que podía hacer que los hombres se arrodillaran o simplemente se orinaran de terror y no escatimaba piedad para aquellos que lo lastimaban de cualquier manera lo más peligroso era amenazar a su familia sin embargo cuando los uchías superaron la tragedia de esta noche restaurando su orgullo y gloria no sería sólo por madara no sería por otro chico también pero nunca sería amado ni admirado como madara porque sería odiado y escupido por el resto de su vida alguien sobre quien los padres podrían advertir a sus hijos para que no se conviertan en asesino de parientes nos encargaremos de esto prometió naori mirando fijamente a los duros ojos de madara el chico la miró fijamente durante un largo momento antes de asentir y caminar de regreso hacia la puerta sin decir palabra a dónde vas preguntó tajima con cautela mientras que madara era una persona tranquila la mayor parte del tiempo pero cuando se enojaba era capaz de hacer cosas peligrosas y en ese momento no estaba enojado sino completamente cabreado y tajima no temía por su hijo sino por los tontos que podrían intentar enfurecer a madara o peor aún maldecir a naruto por su crimen a las mazmorras admitió madara poniéndose en la salida de la puerta no puedes estar ahí madara dijo naori seriamente y se estremeció cuando esos ojos fríos volvieron a posarse en ella estaré allí protegiendo a mi hermano y cualquier tonto que intente algo perderá la cabeza por mi espada asegúrate de que nadie intente tal estupidez tía advirtió madara naori asintió débilmente mientras madara miraba a su padre te lo traeré mañana por la mañana llama a los ancianos y al consejo me gustaría hablar con ellos dijo madara con franqueza no te escucharán dijo naori honestamente pues incluso si era un luchador fuerte madara todavía era un niño pequeño al menos para los mayores que él él le devolvió una sonrisa escalofriante entonces les cortaré sus orejas inútiles día siguiente cuando naruto entró en la sala de reuniones improvisada organizada dentro de su propia mansión vio a todos los ancianos y otros miembros del consejo de su clan presentes la mayoría del consejo estaba compuesto por varias familias más pequeñas con riqueza o que tenían a los luchadores más poderosos esos asientos cambiaban de vez en cuando cuando esas familias perdían su riqueza o dejaban de producir luchadores de buena calidad lo mismo ocurría con los ancianos sólo que eran cambiados por orden del jefe del clano cuando morían todos ganaron su rango a través del mérito y no por la gloria de antepasados fallecidos hace mucho tiempo esas eran las costumbres de los uchía y según las mismas costumbres y reglas alguien como él sólo podía recibir un castigo por su crimen muerte lo vio en sus ojos la mayoría de ellos lo querían muerto y los que no parecían abiertamente hostiles tampoco parecían muy contentos porque en los ojos de cada persona veía la misma acusación siempre presente asesino de parientes por insistencia de madara lo habían vestido con las túnicas oscuras de su clan en lugar del uniforme de prisionero pero todas sus armas fueron confiscadas dejándolo expuesto a ser atacado por cualquiera de estos hombres o mujeres pero dudaba que tal cosa pudiera suceder en presencia de su padre y su tía o por el hecho de que madara se parara frente a él como un sabueso miró fijamente a su hermano mayor y no pudo evitar sentirse agradecido con él porque cuando todos le dieron la espalda madara estuvo a su lado incluso después de saber la verdad real de por qué hizo lo que hizo madara nunca cambió su opinión naruto siempre había sabido que su hermano era el luchador más fuerte pero ahora sabía otro hecho sobre su hermano madara era un hombre mejor que él cualquiera que fuera su destino hoy estaba orgulloso de su hermano y si de alguna manera sobrevivía juró estar junto a madara sin importar lo que sucediera por su hermano haría cualquier cosa ya que era todo lo que le quedaba naruto finalmente tahima rompió el pesado silencio naruto uchiha te han acusado de matar a los miembros de tu propio clan que alegas preguntó tahima directamente cortando de raíz cualquier comentario amable no deseado ya que nadie estaba de humor para eso culpable la cámara habría estallado de ira si tahima no hubiera levantado la mano para silenciar al resto su padre podía ser un hombre frío pero aún así era respetado y temido por el resto del clan por qué hiciste tal cosa preguntó ayatouchia un anciano que había perdido un ojo luchando por su clan junto con ambas manos todos esperaban la razón detrás de tan espantosa masacre pero el joven permaneció en silencio madara apretó los puños con fuerza mientras las miradas se volvían aún peores no quería nada más que golpearlos a todos porque no tenían derecho a mirar a su hermano de esa manera no después de lo que hizo pero también sabía que en el silencio de naruto estaba la salvación de su clan que recién comenzaba a recuperar su gloria perdida deberíamos ejecutar al matar reyes expresó acaloradamente otaru uchiha después de haber perdido a su hermano menor por la espada de naruto ha confesado su crimen y la ley es clara en este asunto tahima sanma señaló itami uchiha con calma pero sus fríos ojos oscuros no dejaron de mirar a naruto con desagrado el resto del consejo planteó otras demandas de la misma naturaleza y mientras tahima permaneció en silencio fue madara quien estuvo a punto de explotar desafortunadamente había muchos en la sala que habían perdido familiares cercanos o lejanos en la masacre y el silencio del jefe del clan fue tomado como vacilación o algo más peligroso debilidad cuando uno de los ancianos audaces hizo un gesto a los guardias cercanos que asintieron cuando 10 de esos guardias dieron su primer paso madara sacó su espada y activó su sharingan provocando jadeos agudos de todos los que nunca habían esperado tal acción de su famoso héroe madara qué significa esto preguntó enojado uno de los ancianos fue nuevamente otaru uchiha quien miró ferozmente a madara has vivido toda tu vida por el clan madara vas a morir por el matar reyes preguntó la mujer con incredulidad la mirada de madara la hizo estremecerse cuando su intención asesina se encendió haciendo que todos los guardias cayeran de rodillas y que el consejo se agarrara firmemente de sus sillas alguien va prometió el niño suficiente la voz autoritaria de tahima detuvo la conmoción instantáneamente mientras incluso madara bajó su espada al ver a su padre levantarse de su silla orgulloso alto imponente no ejecutaré a naruto declaró tahima provocando jadeos de sorpresa seguidos de miradas acaloradas de todos pero protestó otaru afuera madara sonrió con saña cuando la mujer atónita miró fijamente a su frío padre en estado de shock lo que sólo hizo que tahima la mirara con más dureza estás destituido de este consejo tu familia está inhabilitada para competir por tu ascaño durante 10 años declaró tahima naruto se quedó mirando en estado de shock sabía que su padre era poderoso pero esta era la primera vez que veía al hombre en acción otaru uchiha hizo una reverencia respetuosa antes de salir apresuradamente eso pareció hacer que el resto del consejo se sometiera al líder dominante y cuando el mismo hombre lo miró con esos ojos intimidantes naruto y voluntariamente se puso un poco más erguido sé lo que hizo pero olvidas que tiene el sharingan y es uno de nuestros luchadores más poderosos él y madara nos ayudaron a ganar esa importante batalla contra los senjus nuestros enemigos nos temen nuevamente porque tenemos el sharingan más importante aún él es mi hijo dijo tahima con frialdad muchas de las personas perdieron parte de su ira al darse cuenta del poder que tenía naruto matarlo era fácil pero dañaría al clan porque a pesar de todos sus crímenes era un luchador peligroso más aún con su sharingan tal vez tengas razón tahima sama y aunque todavía no sabemos por qué mató a su propia gente sabemos que es sólo un nuevo adulto y tengo razón al suponer que madara está en contra de esta decisión preguntó llamasir uchiha padre de itachi uchiha y uno de los miembros más influyentes del consejo si matas a mi hermano o incluso intentas hacerle daño entonces no sólo mataré a los tontos que intentan tal locura sino que abandonaré este clan para siempre prometió madara sin dudarlo naruto estaba demasiado aturdido por lo que acababa de decir su hermano y eso fue todo ya que todo el consejo entró en pánico al instante porque madara era uno de sus luchadores más poderosos en el futuro tenía el potencial de convertirse en el más fuerte y lo suficientemente capaz como para masacrar a los senju y a todos sus enemigos sin ayuda de nadie aunque matara naruto sería un golpe perder a madara sería devastador y dejaría el futuro de su clan en la oscuridad y estos hombres y mujeres lo sabían fue entonces cuando naori eligió un enfoque diferente al adoptado por su hermano y su sobrino personalmente me disculpo por lo que ha hecho naruto pero todavía es un niño y todavía no sabemos si alguien lo influenció para hacer tal cosa podrían ser nuestros enemigos sugirió una ori me resulta difícil de creer comentó un anciano escépticamente mirando a naruto con dureza sea como sea no ejecutaré a mi hijo pero tampoco dejaré que sus crímenes queden impunes declaró tohima lo que finalmente pareció calmar al consejo madara estaba a punto de protestar cuando sintió que naruto tomaba suavemente su mano cuando miró al chico de cabello castaño su hermano negó con la cabeza silenciando a madara naruto uchiha el muchacho dio un paso adelante y miró a su padre a los ojos por tus crímenes que denunció los ojos de madara se abrieron con horror ante la decisión de su padre te separo de mi familia y te hago mi heredero después de madara incluso los miembros del consejo y los ancianos parecían sorprendidos por la decisión mientras miraban a padre e hijo y os desterraré de todas nuestras tierras y de nuestra ciudad natal durante 10 años naori bajo la mirada porque sabía que la última parte sería la más dura te prohíbo que te cases que tengas hijos que poseas tierras a partir de hoy servirás como guardaespaldas de naori y la protegerás en las misiones del clan si tu comportamiento y tus acciones resultan redentoras después de 10 años yo el próximo jefe del clan contemplaremos la posibilidad de traerte de vuelta entre nosotros pero nunca tendrás una familia por todos los que destruiste con tus acciones un pesado silencio descendió dentro de la habitación interrumpido por el temblor de las manos de madara mientras agarraba su espada con fuerza esperando un solo grito de ayuda de su hermano porque esta sentencia era peor que la muerte era una maldición destinada a convertir la vida de un hombre en un infierno pero mientras su ira hervía madara observó que la mayoría de las personas en la habitación parecían bastante satisfechas con el juicio porque ahora entendían que matar a naruto era de hecho una acción misericordiosa que nunca curaría sus heridas pero esto el niño sufriría todos los días de su vida cada momento sería un infierno y a pesar de todo seguiría siendo un uchiha listo para ser utilizado para los propósitos de su clan madara camino hacia su hermano y lo agarró por los hombros haciendo que el joven lo mirara no tienes que hacer esto lo hago respondió naruto con tristeza porque no merecen tu lealtad dijo madara con fiereza ganándose un asentimiento de su hermano no estoy haciendo esto por ellos confesó naruto entonces por qué por izuna por nuestros hermanos que murieron para que este clan pudiera vivir y prosperar les prometí que protegería aquello por lo que dieron su vida sin importar lo que pasara y cumpliré mi palabra dijo naruto con seriedad madara estaba orgulloso y desconsolado al mismo tiempo por la decisión de su hermano pero el dolor dijo madara tristemente recibiendo una sonrisa forzada de naruto mientras te tenga no necesito nada más una lágrima solitaria cayó de los ojos de madara cuando naruto dio un paso adelante y se arrodilló ante su padre aceptó mientras decía esas fieles palabras en su corazón el joven sabía que su vida nunca volvería a ser la misma dos semanas después naruto se quedó mirando el lago frente a la casa de su familia un lugar que conocía de toda su vida donde se habían creado la mayoría de sus recuerdos felices y tristes miró el patio de entrenamiento y el pequeño bosque que rodeaba la mansión donde él y sus hermanos solían entrenar juntos observó muchas cosas cada una de ellas con recuerdos específicos asociados actualmente vestido con el equipo de su clan estaba listo para abandonar su único hogar por un largo tiempo tal vez para siempre si no lograba sobrevivir hasta que llegara el momento de regresar si alguna vez llegara ese momento se tocó la mejilla y la encontró cubierta por una máscara oscura cortesía de evitar las miradas y burlas que le lanzaban todo el tiempo después de la sentencia dictada contra él los primeros días habían sido caóticos mientras que muchos estaban satisfechos con la indulgente pero cruel decisión había pocos que todavía exigieran su cabeza afortunadamente para ellos la mirada vigilante del anciano y la amenaza de madara de masacrar a familias enteras de aquellos que se atrevieran a atacar a su hermano pequeño mantuvieron a esas personas a raya pero eso nunca mantuvo a rayas o susurros apagados esas miradas acaloradas ni el término que siempre quedó asociado a él uno que nunca desaparecerá incluso después de morir asesino de parientes a diferencia de lo que pensaba su clan o incluso su propia familia él no cometió esos asesinatos por locura o manipulación tampoco aceptó voluntariamente el juicio para salvar su propia vida o seguir siendo leal al clan solo por el bien de su hermano muerto lo hizo porque era su deber porque en este mundo de guerra interminable no encontraría otra familia que aquella en la que nació sin embargo no era fácil lidiar con ese nombre asociado a él mirar fijamente a esos ojos acusadores soportar esas maldiciones susurradas por eso había tomado esa máscara para ocultar su sonrisa ya que cada vez que alguien lo llamaba matareyes sonreía porque sabía por qué hizo lo que tenía que hacer plenamente consciente de las consecuencias que ello traría consigo y no se arrepintió de ello aunque le costara todo en la vida pero su sonrisa enviaría un mensaje equivocado que sólo aumentaría los ataques contra él y aunque podía derrotar a la mayoría de sus agresores incluso él tenía sus límites además su familia ya estaba en suficientes problemas y no había necesidad de que él los agravara aún más sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió que otra persona caminaba a su lado estás listo miró a su alto padre y vio que su habitual mirada pétrea fue reemplazada por algo que no podía entender si partiremos a medianoche por decisión de naori sama es mejor así menos tontos a los que entretener bromeó naruto con una sonrisa burlona pero vaciló cuando tahima lo miró con tristeza cuando los escuchas susurrar parientes asesinos a tus espaldas no te molesta el uchiha mayor observó como su hijo miraba el lago con tanta dureza en sus ojos que nunca debería estar presente en alguien tan joven claro que me molesta pero lo afrontaré respondió desafiante por si sirve de algo lo siento tahima se detuvo instantáneamente cuando la mirada asesina cayó sobre él no te burles de mi deber padre advirtió naruto tahima asintió mirando al joven directamente a los ojos me demostraste que estaba equivocado lo sabes naruto parpadeó ante esas palabras y no pudo ocultar su sorpresa mientras miraba a su padre quien lo miraba casi con una mirada cariñosa como siempre pensé que eras el más débil de todos mis hijos eras débil y no tenías talento para luchar pero cuando realmente importaba defendiste al clan a tu familia a tus hermanos e incluso a mí sacrificaste tu honor por todos nosotros dijo tahima con dolor padre yo dijo naruto vacilante sin poder creer que realmente veía su padre su anciano sangriento y frío al borde de las lágrimas madara puede ser más fuerte que tú pero tienes una fuerza que él tal vez nunca tenga eres muy parecido a tu madre en ese aspecto reveló tahima mientras naruto bajaba la mirada mira dónde la llevó eso él levantó la mirada cuando una mano firme se posó sobre su hombro ella nunca se arrepintió de haberte dado la vida te dio tu nombre te deseó lo mejor en la vida y finalmente murió con una sonrisa en su rostro sosteniendo tu pequeña figura en sus brazos las manos del niño temblaban mientras tahima continuaba las madres son poderosas hijo incluso muerta ella sigue viva en ti te dio su bondad y fortaleza te hizo lo suficientemente fuerte para superar todos los desafíos que se te presentaron y los que vendrán en el futuro ella te dio todo lo que yo nunca te di y sin embargo lo que hiciste por mí es algo que nunca olvidaré expresó tahima con honestidad me diste la vida padre tahima apartó la mirada de esos ojos poderosos que se parecían tanto a los de su esposa muerta mientras una lágrima solitaria caía de sus ojos le tomó un tiempo pero logró controlarse y se volvió hacia su hijo sorprendió al muchacho presentándole una espada larga con llamas grabadas en su acero y cuya empuñadura contenía el símbolo de un dragón naruto se quedó sin palabras no puedo aceptar esto no es mi derecho dijo naruto con fiereza esta espada ancestral me la dio mi padre y a él su padre antes que él y así sucesivamente mi padre al darme esta espada me dijo que no es un arma para matar a tus enemigos solo sino un símbolo un juramento que haces de proteger al clan de todos los enemigos sin importar quienes sean una promesa de que serás justo y equitativo con tu gente cada líder del clan uchiha transmite esta reliquia a quien pueda guiar al clan hacia un futuro mejor explicó tahima con paciencia ya no soy tu heredero padre es de madara por derecho argumentó naruto ya que nunca quiso tomar algo que por derecho le pertenecía a un hermano que luchó por él tan ferozmente contra todos madara mantendrá unido a este clan con su poder pero le falta visión pero tú eres diferente y te confío esto con la esperanza de que encuentres un futuro mejor para nuestro clan además madara odia las espadas dijo tahima con una leve sonrisa naruto parpadeó como un búho provocando que las cejas de su padre se crisparan con fastidio acabas de bromear preguntó naruto con incredulidad no debería cuestionó tahima rotundamente causando que naruto luchará por encontrar una respuesta y tahima sonrió burlonamente ganándose un dedo acusador de su hijo lo hiciste a propósito y entonces ambos se rieron quizás por primera vez juntos en toda su vida mientras tahima despeinaba vacilante esos mechones castaños que eran iguales a los de ikari haz lo que dice tu tía y trata de no causarle demasiados problemas y si oigo incluso un susurro de que visitas burdeles o bares que deshonran el nombre de la familia te haré un uco prometió tahima con tono sombrío pero nuevamente sólo obtuvo una mirada de desaprobación del chico como si kingslayer no fuera suficiente murmuró naruto que fue eso nada tahima suspiró digo esto porque las mujeres y el alcohol son la mayor debilidad de un shinobi no puedes ser un guerrero si alguno de tus sentidos está distraído de alguna manera veo un gran potencial en ti no lo desperdicies aconsejó tahima hola y trata de no enamorarte o alguna otra tontería no permitiré tal cosa advirtió tahima padre me acabas de prohibir casarme o tener una familia sólo será más doloroso si cometo una locura aún mayor sabiendo que no puedo cambiar mi destino dijo naruto con cansancio el golpe que recibió en la cabeza casi le hizo saltar los ojos el anciano era fuerte digo eso porque eso me hará mucho más difícil encontrarte una chica uchi adecuada naruto se quedó mirando y recibió otro golpe más fuerte en la cabeza de verdad creíste que iba a sacrificar a mi heredero a mi hijo su futuro por esos tontos a pesar de saber la verdad deja que se calmen tu ausencia acelerará el proceso mientras madara y yo intentamos hacer que este incidente se convierta en un recuerdo lejano te sugiero que hagas algo grande o extraordinario que beneficie enormemente al clan y que ayude aún más a traerte de vuelta entre nuestra gente no será fácil pero tampoco es imposible explicó tahima honestamente pero qué pasa si ni siquiera cambian de opinión preguntó naruto vacilante todavía tratando de superar su sorpresa por lo que acababa de decir su padre tahima se burló a un dragón no le importa la opinión de las ovejas la mayoría de las veces añadió el padre con una sonrisa eres gracioso como yo dijo naruto con una sonrisa mientras una hueca de suficiencia aparecía en los labios de tahima que lo hacía parecer mucho más joven no recibiste todas las cosas buenas sólo de tu madre regañó tahima pero sin el calor habitual presente en su tono cuando tahima le presentó la espada naruto la aceptó respetuosamente y vio al hombre sonriendo orgullosamente lo arreglaré hijo lo único que lamento es que haya sido necesario que las cosas se pusieran tan mal para que yo pudiera entenderte confesó tahima bastante avergonzado por el trato que había dado a su hijo durante todos esos años su dolor por la pérdida de su esposa lo había dejado ciego ante el diamante que ella había dejado atrás y aunque hoy todo el clan escupió a su hijo tahima estaba orgulloso de él más vale tarde que nunca padre el chico le ofreció la mano con una sonrisa pícara y una mirada amable en sus ojos que no tenía ningún tipo de acusación por todo lo que tahima le había hecho pasar eso sólo hizo que el uchiha mayor se sintiera más culpable mientras se arrodillaba y abrazaba al chico que se puso rígido ya que nunca había experimentado tanto afecto de su padre y dijo aquellas palabras que uchiha naruto había amelado todos estos años estoy orgulloso de ti hijo mío en una época caminaba por esas calles sin prestar atención a la gente que lo rodeaba la mayoría nunca lo reconocía y los pocos que lo hacían por lo general nunca se molestaban en saludarlo ya que su propia familia no había mostrado interés en él en ese entonces pero cuando ganó la batalla contra el despertar del sharingan de los engu todos lo respetaron de la noche a la mañana por más necesitado que pareciera él había disfrutado de esa atención incluso ahora sigue atrayendo la misma atención pero donde una vez había respeto y orgullo detrás de eso ahora fue reemplazado por desprecio y absoluto odio en esos ojos todos lo odiaban asesino de parientes podía oír los susurros por muy bajo que hablaran no decían nada y sólo lo miraban con enojo cuando estaba frente a ellos pero tan pronto como se daba la vuelta susurraban y sonrió caminando aún más erguido y orgulloso lo que sólo pareció enfurecer a sus compañeros de clan mientras miraba sus ojos llenos de odio esas palabras desgaradoras regresaron a su corazón los que había escuchado esa noche los que le hicieron levantar su espada y matar a todos los miembros de su clan que veía las mismas palabras que lo llevaron a convertirse en lo que era llevaron a que todas estas personas lo juzgaran como si fuera la peor mierda que jamás haya nacido en este noble clan pero se recordó a sí mismo que esta era su elección y ahora tenía que soportarlo una de las mujeres mayores escupió a sus pies recibiendo a cambio una reverencia burlona un hombre de mediana edad le mostró el dedo y ganó el mismo gesto de él un niño más pequeño que él le arrojó una pequeña piedra que él esquivó fácilmente y miró a la multitud reunida con diversión brillando en sus ojos eso es todo creo que la sangre del dragón es más capaz que eso bromeó naruto él sonrió cuando todos se estremecieron y lo miraron con más dureza sin embargo se separaron y abrieron un camino que los conducía a las puertas de su ciudad si algo era seguro sobre su clan era que todos seguían órdenes y creían firmemente en obedecer a quienes estaban por encima de su posición incluso si esas órdenes no eran de su agrado fueron esas órdenes las que le permitieron caminar por estas calles y no ser mutilado hasta la muerte pero ese destino habría sido mucho más amable y rápido que el odio absoluto a los ojos de su pueblo hubo un tiempo en el que tenía muchos seguidores y personas que lo admiraban pero ahora todos se habían ido y mientras caminaba por las calles que conducían al camino fuera de su ciudad se sentía tan solo cuando ese par de ojos demoníacos se abrieron de nuevo él esperaba muchas cosas pero para su total sorpresa fue tristeza lo que vio en los ojos de la bestia asesino de parientes naruto se erizó ante ese nombre ya que no esperaba que ni siquiera el zorro lo llamara así mucho menos que supiera lo que sucedió que lo llevó a ser deshonrado la bestia debe haber leído su mente ya que respondió fácilmente mis oídos pueden oír a lo lejos crees que podría vigilar a tu clan desde aquí si no supiera lo que está pasando preguntó kurama divertido entonces sabes lo que pasó el zorro asintió y vio que el niño se encogía de hombros continúa burlate de mí entonces no me importa dijo naruto despreocupadamente el zorro lo miró fijamente es eso lo que quieres preguntó la bestia con sorprendente calma y vio al niño negar con la cabeza no importa lo que yo quiera a mí me importa naruto miró fijamente esos ojos buscando alguna señal de piedad o mentiras pero no encontró ninguna mientras kurama lo miraba fijamente porque porque sé la verdad susurró kurama y vio que el chico lo fulminaba con la mirada nunca volverás a decir una palabra más sobre eso advirtió naruto y aún más sorprendentemente obtuvo un asentimiento de la bestia me recuerdas a un chico que conocí antes de que cambiara y se convirtiera en alguien que nunca podría reconocer dijo kurama con nostalgia quien preguntó naruto el silencio fue su respuesta y no se sorprendió porque la bestia era así tenía muchos secretos y tuvo que admitir que eso lo hizo preguntarse aún más kurama observó como naruto sacaba al menos una docena de pergaminos de sus diversas bolsas y los abría para revelar otro río de comida cuando miró al niño se encogió de hombros pensé que podríamos compartir una última comida antes de irme dijo naruto esperanzado no tengo ninguna necesidad de comer recordó kurama mientras el chico rodaba los ojos con impaciencia compláceme papá oso bromeó el niño soy el gran zorro kingslayer reprendió kurama ganándose una fuerte risa del insolente mocoso como sea respondió naruto con una sonrisa haciendo que kurama suspirara ambos comieron en silencio hasta que a mitad de la comida se quedaron paralizados y sus ojos fríos se entrecerraron con sospecha kurama quedó impresionado cuando en un movimiento rápido naruto soltó su nueva espada manejándola con tanta maestría como si fuera parte de su cuerpo mientras su sharingan cobraba vida el zorro se puso de pie sobre sus cuatro patas y se elevó sobre el niño mientras ambos se preparaban tenemos compañía siguiente capítulo capítulo 5 enemigos kurama esperó con anticipación mientras percibía la masa de intrusos acercándose cada vez más en el valle oscuro había bastantes de ellos lo que hizo gruñir al zorro gigante pero por otro lado su improbable aliado se mantuvo tranquilo y sereno había fuerza y gracia en su postura la facilidad con la que manejaba su espada larga demostraba su habilidad con el arma su sharingan escaneó rápidamente la primera señal de su enemigo que se acercaba pero la característica más sorprendente del chico era su apariencia que era exactamente la misma que la de un chico que kurama había conocido hacía mucho tiempo el parecido era inquietante para la bestia pero a diferencia del pasado esta vez tenía una leve esperanza en su corazón porque este muchacho que tenía delante a pesar de tener un aspecto similar y un gran poder como su antepasado tenía un factor que lo diferenciaba naruto uchiha era un buen hombre una persona que amaba profundamente a su familia y a su clan llegando tan lejos como para mancillar su propio honor y vida para mantenerlos a salvo mientras que su antepasado había elegido el poder sobre la sangre kurama sólo podía esperar que el sentido del honor y la lealtad de naruto no se desvaneciera con el tiempo como sucedía con la mayoría de los uchiha incluso si hoy fuera conocido como un matar a un pariente kurama no tendría ningún otro uchiha a su lado que este chico en la próxima batalla fue sacado de sus pensamientos internos cuando naruto habló están aquí kurama sonrió cuando las docenas de guerreros armados vestidos con armaduras pesadas se detuvieron al verlo sus ojos abiertos y aterrorizados observaron su forma monstruosa y las nueve colas peligrosas que se movían salvajemente no pudo evitar reírse internamente por su miedo y sin embargo también sintió asco por su debilidad porque eran la sangre de un hombre al que había amado profundamente los clanes kaguya y agoromo es bastante extraño verlos juntos dijo naruto con curiosidad pero el ceño fruncido en su rostro fue suficiente para demostrar que estaba preocupado por este nuevo desarrollo los enemigos parecieron susurrar algo entre ellos lo que hizo que kurama gruñera enojado naruto miró al zorro con una mirada cómplice en sus ojos algo me dice que están aquí para ti sugirió el niño y a ti también planean matarte o capturarte para obtener tu sharingan advirtió kurama la bestia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando los ojos de naruto se volvieron helados su rostro era una máscara de furia contenida que hacía que sus ojos rojos parecieran aún más amenazantes asustado kinslayer bromeó kurama en tus sueños zorro replicó naruto irritablemente pero había una sonrisa divertida en su rostro hay bastantes olvidaste quién soy preguntó el niño con esa famosa arrogancia uchiha presente en su voz y la sonrisa arrogante en sus labios pero mientras la mayoría de los miembros de su clan no podían hacer realidad esas palabras este niño sí podía el zorro sorprendió a su improbable aliado simplemente sentándose en el suelo con una sonrisa indiferente en su rostro bestial continúa compláceme naruto sonrió no trabajo gratis zorro algo entre divertido y curioso pasó rápidamente por los ojos del bijú mientras entrecerraba los ojos ante la declaración pero de todos modos tomó una decisión rápidamente eres interesante kinslayer muéstrame lo que tienes primero desafío kurama ganándose una reverencia burlona del joven soy tu humilde sirviente papá oso bromeó naruto kurama gruñó enojado por ese ridículo apodo pero antes de que pudiera responder con una respuesta adecuada naruto dio un paso adelante hacia la fuerza enemiga que se acercaba el enemigo dejó clara su intención cuando cargó hacia adelante con estruendosos gritos de batalla y con sus diversas armas pidiendo sangre a gritos los ojos de kurama se abrieron ligeramente cuando vio a naruto doblar su espada y verter su chacra en la hoja haciéndola brillar de un azul intenso conocía esta espada recordaba a quien había hecho esta arma y la había usado en cada batalla nunca esta hoja se había roto y ahora ver esa misma espada siendo manejada por este chico de cabello castaño con piel celestialmente clara y rasgos delicados junto con ese famoso sharingan eliminó las últimas dudas de la mente de kurama indra incluso muerto sigues vivo parece que esta vez renaciste de verdad en este niño kurama había sentido algo distinto en naruto la primera vez que se encontró con el chico por accidente era diferente sus rasgos su chacra sus habilidades cuando el chico habló de su familia de sus hermanos muertos kurama había encontrado el mismo amor y efecto en este chico que indra una vez sintió por su propia familia antes de que las cosas salieran terriblemente mal naruto se adhirió al mismo sentido del deber y lealtad que indra había desarrollado en su propia casa los uchiha la única diferencia entre esos dos era el humor sarcástico de naruto y el hecho de que naruto entregó su honor y su vida por su familia mientras que indra renunció a su propia familia naruto lanzó su propio grito de batalla al clavar su espada ancestral en el suelo desatando un violento estruendo que sorprendió a sus enemigos rocas y escombros cayeron de la superficie del valle debido a los temblores lo que hizo que las fuerzas enemigas se desorganizarán y entonces el niño cargó apareció detrás de su primer oponente con un shunshin y partió al adolescente por la mitad de un solo golpe la electricidad llovió desde su mano izquierda y aturdió a cinco enemigos más dentro del alcance naruto levantó su espada y bloqueó el ataque de una mujer kaguya que le gruñó salvajemente su error fue mirarlo a los ojos cuando la decapitó sin piedad los miembros de su clan retrocedieron el hedor de la muerte y de los cuerpos en descomposición ya no lo molestaban sus miedos ya no lo molestaban porque había visto y hecho cosas mucho peores él era un asesino de parientes y esta gente no significaba nada para él al darse cuenta de que eran más vulnerables al enfrentarse a él solos los guerreros combinados de dos clanes diferentes se unieron y desataron una aluvión de kunai shuriken en su dirección naruto rugió asesinamente liberando una enorme cantidad de chakra de su cuerpo enviando una onda de choque brutal que dispersó todos los proyectiles que volaban hacia él juntó las manos y miró amenazadoramente mientras terminaba de reunir su chakra su hitón su ayuda no jutsu liberación de agua técnica de la bala del dragón de agua los ojos de kurama se abrieron de par en par cuando naruto creó dos dragones de agua gigantes de la nada mostrando su habilidad con el elemento las bestias invocadas rugieron cuando su creador hizo que la electricidad fluyera a través de ellas dándoles más poder mientras cargaban contra sus aterrorizados enemigos quienes no esperaban tal poder de alguien tan joven cuando los cacareantes dragones de agua se estrellaron casi siete enemigos fueron aplastados mientras que el resto apenas logró saltar a un lugar seguro cuando la masacre terminó naruto caminó hacia un hombre mayor de unos 20 años que se retorcía y que estaba aplastado con su cuerpo destrozado por quemaduras graves no viviría mucho tiempo pero la muerte tampoco llegaría antes dejándolo con mucho dolor kurama observó a naruto enterrar rápidamente su espada en la cabeza temblorosa de su enemigo poniendo fin misericordiosamente a los últimos y dolorosos momentos del hombre monstruo el chico sonrió burlonamente cuando uno de los guerreros agoromo lo llamó así pero se preparó cuando vio que el enemigo se desplegaba y lo rodeaba está claro que ya no quieren que use mi jutsu miró a sus enemigos casi diez de ellos habían quedado fuera de la docena que había llegado y todos estaban haciendo todo lo posible para no mirarlo a los ojos eso le daba una clara ventaja en esta pelea pero eran los más numerosos y tenía la sensación de que las espadas de kaguya definitivamente estaban envenenadas se maldijo a sí mismo por no tener su armadura consigo en este momento ya que eso al menos le daría algo de protección otro punto a tener en cuenta para el futuro en lugar de eso tomó una de las espadas de un agoromo muerto cercano y blandió sus ahora dos espadas contra sus enemigos kurama observó a este joven muchacho enfrentarse a hombres y mujeres mucho mayores y experimentados que él con absoluto coraje había una sonrisa en el rostro del muchacho mientras todos los enemigos lo atacaban a la vez naruto desvió su espada ancestral hacia adelante y rompió las espadas de dos agoromo lo que provocó que sus gargantas fueran cortadas instantáneamente con su otra espada robada bloqueó los golpes dirigidos a su espalda y les dio una patada circular a los dos restantes que estaban frente a él haciéndolos estrellarse el zorro observó como los enemigos atacaban al niño y se rió naruto realizó un rápido shunzin pasando directamente entre sus enemigos tres hombres y una mujer cayeron muertos al suelo sin cabeza los cinco enemigos restantes miraron fijamente al niño mientras giraba sus espadas con facilidad a pesar de su peso en sus pequeñas manos él es fuerte el sentimiento de kurama se demostró correcto cuando naruto bloqueó cinco espadas con sus dos espadas y pateó a uno de los atacantes en las pelotas el chico rugió empujando a sus enemigos hacia atrás haciéndolos tropezar momentáneamente el niño aprovechó ese momento para atravesar con su espada dos corazones más con sólo tres enemigos restantes la sonrisa de naruto se hizo amplia pero sus ojos concentrados estaban fijos en sus oponentes pero esa sonrisa desapareció de sus labios cuando tres colas gigantes agarraron a los últimos enemigos y antes de que pudiera decir algo fue bañado en carne y sangre mientras los soldados del clan enemigo eran aplastados brutalmente miró fijamente al zorro que se reía ferozmente me robaste mis muertes dijo naruto petulantemente con un puchero en sus labios te gusta la ducha kingslayer replicó kurama con una sonrisa naruto sacudió la cabeza y limpió diligentemente la sangre de su espada ancestral mientras arrojaba la robada caminó hacia una última mujer caguya que se retorcía de dolor se agachó y observó la herida que le había hecho en el corazón ella es fuerte su fin estaba cerca y sin embargo él la vio levantar la mano hacia sus ojos deseando apartarlos de él él tomó suavemente su mano y miró dentro de su mente con su sharingan cuando terminó se alarmó pero mantuvo la compostura mirando a la mujer que todavía lo miraba con sus ojos moribundos descansa ahora ordenó con su sharingan la mujer llamada kimi lo miró una última vez antes de que su expresión de dolor desapareciera y sus ojos se cerraran para siempre cuando se levantó del cadáver vio a kurama mirándolo fijamente con una pregunta presente en sus ojos que preguntó naruto irritado ella era tu enemiga comentó kurama la confusión presente en sus ojos demoníacos el niño sonrió a veces es mejor otorgar misericordia incluso a nuestros enemigos dijo naruto amablemente disfrutaste matándolos dijo kurama acusadoramente ganándose una mirada feroz del chico que sorprendió a la bestia disfruto de la batalla no de matar zorro recuérdalo advirtió naruto porque toda vida es preciosa respondió naruto honestamente entonces porque peleas preguntó kurama con curiosidad y vio un seño fruncido dolido pero decidido en el rostro del chico porque sirvo a mi familia a mi clan es mi deber protegerlos sin importar el costo o mi orgullo dijo naruto fielmente lo que hizo sonreír a kurama entonces cuál es tu sueño algo más que mantener a tu familia a salvo dijo kurama con seriedad naruto permaneció en silencio durante varios largos momentos sus jóvenes y tristes ojos miraban a todos aquellos que había matado momentos atrás y luego a su propia mano que sostenía su espada ancestral supongo kurama espero cuando el chico dudó mientras sus labios temblaban por una vez en mi vida quiero que esta lucha interminable termine el niño miró el cielo nocturno con la luna iluminando el vasto paisaje quiero servir a algo más grande que mi vida algo en lo que creo quiero poner fin a esta guerra y crear un lugar donde las personas puedan vivir juntas sin prejuicios y por ese sueño arriesgaré mi honor mi vida cuando naruto volvió a mirar al zorro vio que el biju había adoptado nuevamente una de esas miradas ilegibles en sus ojos demoníacos eres diferente a tu clan loco susurró la bestia naruto sonrió con arrogancia te dije que no todos estamos locos bromeó naruto kurama simplemente se rió lo que hizo sonreír a naruto pero pronto desapareció ante la siguiente pregunta del chico tienes familia kurama la pregunta hecha por curiosidad evocó una expresión de extremo dolor en los ojos del zorro antes de cerrar esos ojos demoníacos probablemente recordando su propio pasado naruto a pesar de su corta edad entendió que la bestia no quería discutir esto por lo que se dio la vuelta y comenzó a alejarse asesino de parientes se giró y vio que el zorro lo miraba fijamente porque dos clanes te atacaron preguntó kurama con seriedad y vio a naruto ponerse rígido un poco se ha corrido la voz de que el sharingan ha vuelto a despertar en mí y en mi hermano todos los clanes están preocupados por la posibilidad de que mi clan recupere su poder perdido y quieren ponerle fin antes de que perjudique sus intereses curiosamente el clan kaguya fue informado por alguien sobre tu existencia y vinieron aquí para capturarte explicó naruto con franqueza deberían haber traído más tontos y ni siquiera eso hubiera sido suficiente se burló kurama con una risa pero cuando naruto no compartió el sentimiento volvió a mirar al chico serio esto fue una prueba respondió y pasamos preguntó kurama con conocimiento de causa naruto asintió entonces el próximo ataque será grande afirmó la bestia ganándose un asentimiento del muchacho necesito ver a mi familia informales de esto dijo naruto con franqueza y contarles sobre mí también preguntó kurama peligrosamente sorprendido con la decisión del chico naruto sonrió no te di mi palabra de que mantendré tu existencia en secreto para mi clan no voy a incumplir mi promesa kurama se relajó y parecía bastante satisfecho con la decisión que le hizo mirar al chico con curiosidad a dónde irás preguntó la bestia y vio que el niño se encogía de hombros allí donde el deber me lo ordené kurama asintió sonriéndole al chico adiós kingslayer naruto le devolvió la sonrisa tú también papá oso y luego se alejó dejando a kurama solo tahima miró a su hijo ensangrentado agradecido por el hecho de que naruto no hubiera entrado en la ciudad en ese estado para que la gente no pensara que había asesinado a otros miembros de su clan aunque estaba sorprendido de que naruto hubiera desarrollado un pasaje secreto para sí mismo para entrar y salir de la ciudad a su antojo debería estar enojado con el chico sin embargo la mirada firme en los ojos de naruto y lo que acababa de revelar hicieron que los pensamientos de tahima se centrarán en otra cosa los mataste a todos en combate singular preguntó naori sorprendida ganándose una burla de madara es el mejor espadachín que he visto jamás puede manejarlo se jactó madara lo que hizo que su hermano menor sonriera con orgullo de todos modos parece que nuestros enemigos están actuando activamente contra nosotros tenemos que prepararnos ordenó tahima necesitamos reunir a nuestros aliados conseguir más apoyo político y monetario de los distintos dan y yo tomará tiempo hermano sugirió naori a lo que tahima asintió entonces te marchas en dos horas estoy aumentando la fuerza armada y los sirvientes que te asistirán naruto serás responsable de la seguridad de tu tía ordenó tahima y se alegró cuando su hijo menor se arrodilló respetuosamente ningún daño caerá sobre naori sama hasta que haya vida en mí prometió naruto ganándose una sonrisa divertida de su tía al recordar que no hace mucho tiempo este joven había sido bastante diferente de lo que era ahora pero de nuevo muchas cosas habían cambiado en su vida qué harás hermano preguntó naori con curiosidad haciendo que tahima mirara madara comenzaremos a atacar a los enju y sus aliados nuestro objetivo será apoderarnos de la mayor cantidad de territorio y contratos que podamos mientras debilitamos a nuestros enemigos jurados yo personalmente lideraré esta campaña con madara actuando como mi segundo al mando decidió tahima lo que hizo sonreír a madara bien he estado esperando para hacer que esos abrazadores de árboles paguen por lo que le hicieron a mis hermanos dijo madara oscuramente con odio visible en sus ojos naruto frunció el seño a su hermano porque si bien su familia había perdido bastante debido a los enju también era cierto que tanto él como madara habían asesinado a muchos enju hombres mujeres y niños que eran familia para muchos otros se preguntó ociosamente el hecho de que si su clan lograba derrotar a los enju entonces qué pasarían entonces a luchar contra otro clan cuál era el propósito de esta matanza sin sentido había alguna manera de detenerla o al menos reducir su alcance muchas preguntas atormentaban su joven corazón pero al mismo tiempo conocía su deber era un chía sin importar su reputación y serviría a su clan sin importar sus sentimientos personales porque incluso si quisiera cambiar las cosas no tendría poder ya lo habían repudiado le habían prohibido tener una familia su nombre estaba manchado ya no era el heredero del clan esto le hizo preguntarse si su decisión de esa noche había sido correcta o incorrecta ya que ahora estaba viendo con claridad las consecuencias de sus acciones miró a su hermano y vio el deseo de masacrar a todos los enju vivos en los ojos de madara su hermano no descansaría hasta que todos estuvieran muertos y luego encontraría otro enemigo para saciar su sed de batalla madara amaba los desafíos especialmente las batallas y a diferencia de naruto a su hermano mayor no le importaba matar los débiles merecían morir esa era la filosofía de madara y aunque molestaba a naruto no cambiaba el hecho de que amaba profundamente a madara a pesar de sus defectos y fallas porque cuando todos se dieron por vencidos con él madara no lo hizo y sólo por eso madara tendría la lealtad inquebrantable de naruto sin importar sus elecciones naruto se sorprendió nuevamente por su hermano mayor cuando madara se acercó con un pesado cofre en sus brazos curioso vio como su hermano lo abría y revelaba una armadura finamente elaborada de oro que tenía la imagen de un dragón en el centro y el símbolo de luchi en la espalda para mí preguntó naruto con una amplia sonrisa por supuesto hermanito consideralo mi regalo de despedida dijo madara con una sonrisa orgullosa feliz de que a naruto le gustara la armadura que habían fabricado para él después de todo había costado bastante dinero naruto notó muchos sellos en la armadura y un casco muy fuerte que protegería su rostro y cabeza en la batalla era algo único ya que ningún otro uchi había usado algo así pero no podía negar el hecho de que estaría mejor protegido con esto en la batalla madara notó su mirada persistente en los sellos y explicó esos son sellos de chakra hermanito absorberán regularmente tu chakra de tu cuerpo en pequeñas cantidades y en la batalla cuando estés bajo puedes recuperar esa energía para reponer tus reservas disminuidas además esta armadura te mantendrá caliente en el clima frío y es lo suficientemente aireada como para soportar climas más cálidos se expandirá por sí sola a medida que crezcas y es lo suficientemente fuerte como para soportar fuertes ataques de jutsu sin mencionar los ataques con armas se jactó madara con orgullo wow madara cuánto naruto se quedó paralizado cuando madara levantó la mano para evitar que su hermano hiciera esa tonta pregunta pero se vio obligado a hacerlo cuando tahima se puso de pie de dónde sacaste esto preguntó tahima con seriedad mirando fijamente a su hijo mayor los mercados negros me costó bastante oro conseguirlo pero había ahorrado suficiente de mis misiones anteriores el comerciante dijo que esto lo hizo el clan uzumaki porque sólo ellos son tan hábiles en las artes del sellado incluso yo tengo que decir que a pesar de su lejana alianza con los enju sus capacidades son bastante buenas elogió madara honestamente tahima asintió y naruto no se perdió la mirada de su padre hacia su tía algo pasó entre hermano y hermana un acuerdo tácito que naruto no pudo descifrar mientras naori asintió con la cabeza en señal de comprensión deberías tener más cuidado con tu dinero madara pero me alegro de que esto ayude a proteger a tu hermano dijo tahima con neutralidad haciendo sonreír a madara y naruto somos ricos padre dijo madara con expresión sería ganándose una breve risa de tahima uchiha sí eso es cierto gracias a tu tía y su habilidad en el comercio y las negociaciones elogió tahima mientras un leve rubor aparecía en las mejillas de naori naruto miró con nostalgia a su feliz familia y no pudo evitar recordar a izuna y lo feliz que habría estado de verlos a todos felices así apretó los puños al recordar al senju de cabello plateado que mató a su amado hermano mayor y juró matar a ese bastardo pasará lo que pasará a medianoche el convoy estaba listo tahima miró los carros llenos de suministros dinero y pergaminos que autorizaban a naori a negociar en nombre del clan uchiha con cualquiera que lo deseara sus decisiones serían vinculantes para todo el clan siempre que tahima diera el visto bueno final el jefe del clan observó a las dos docenas de sirvientes que ayudarían a su hermana con sus tareas diarias tareas administrativas y la servirían junto con todo el convoy en general estas eran las personas que no podían luchar y por lo tanto estaban entrenadas para servir a sus superiores entre los demás había unas cuantas prostitutas que servían para entretener a los guardias a su antojo si bien tahima detestaba esta práctica también sabía que los hombres eran débiles cuando se trataba de sexo y dinero en particular la mitad de este convoy estaba compuesto por fuerzas de seguridad formadas por algunos de los mejores luchadores uchiha todos eran buenos hombres y mujeres que habían servido a tahima lealmente pero incluso muchos de ellos tenían la necesidad de placer personal y era mejor si lo hacían con las prostitutas de su propio clan y no con algún otro enemigo que pudiera matarlos durante el acto u obligarlos a revelar cualquier información crítica sobre los uchiha revisó los caballos que llevarían los suministros y a los no combatientes dado que su viaje se extendería por las naciones elementales se había asegurado de proporcionar un caballo a cada luchador si bien esas excelentes criaturas sólo se usarían para viajes de larga distancia también podrían usarse en batalla pero dudaba que algún uchiha lo hiciera ya que eso iría en contra de su orgullo por depender de una criatura para obtener ayuda había prohibido al resto del clan venir a despedir a estas personas por lo que la mayoría de las personas de este convoy al menos los que tenían familias ya se habían despedido de sus seres queridos y amigos su mirada se posó en un uchiha en particular que se destacaba de los demás naruto vestido con una deslumbrante pero fuerte armadura dorada que llevaba el dragón en su corazón y el emblema uchiha en su espalda era un orgullo para tahima su hijo menor también lucía una máscara oscura que ocultaba su identidad y una capa negra oscura similar estaba unida a su espalda que le llegaba hasta la cintura y que lo ayudaría a luchar contra el frío o viajar a través de las arenas del desierto el niño llevaba consigo la prestigiosa espada ancestral de su clan apoyada firmemente en su cadera actualmente estaba dando las últimas instrucciones a un grupo de chicos llamados itachi shizui kagami y takeshi uchiha que servirían bajo su mando con el objetivo de actuar como guardaespaldas personales de naori es algo especial no hermano preguntó naori con una sonrisa lo es cuídalo pidió tahima ganándose un firme asentimiento de su querida hermana lo haré prometió y cuídate tú también instó tahima lo que la hizo reír pero no de forma desagradable no soy una niña que solías cuidar hermano reprendió naori juguetonamente haciendo que tahima suspirara pero asintió lo senori lo abrazó y vio a madara haciendo lo mismo mientras naruto luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con caer de sus ojos tienes grandes hijos tahima yo cuidaré de naruto tú haz lo mismo con madara pidió naori lo prometo dijo obedientemente ambos se acercaron a los chicos que estaban terminando su abrazo y de ese modo escucharon las palabras de naruto dichas con voz pesada gracias hermano por mi vida madara sonrió y le dio una palmadita en la espalda a su hermano pequeño ten cuidado me haré en tu tumba advirtió madara ganándose una carcajada de naruto fueron interrumpidos cuando oyeron gritos alarmados de los guardias de la puerta la familia de cuatro personas corrió apresuradamente y vio que los guardias blandían armas contra una bestia que se acercaba los ojos de naruto se abrieron y lo mismo ocurrió con el resto de su familia se encontró avanzando rápidamente y haciendo gestos a los guardias para que se detuvieran lo que hicieron de mala gana solo se acercó a la bestia que era más grande y más alta que todos los caballos que su clan había tenido se erguía alta y orgullosa ante él su espeso pelo rojo brillando en la oscuridad de la noche sus largas patas y sus afilados colmillos listos para destrozar a sus enemigos pero fueron esos mismos ojos demoníacos los que más lo sorprendieron kurama susurró el otro era monstruoso zorro que ahora se había reducido al tamaño de un gran caballo lo miró expectante naruto entonces notó la amenaza con sus propios compañeros de clan esperando matar a la peligrosa bestia no sabía qué hizo que el zorro llegara allí ni cómo logró hacerse tan pequeño pero él sabía una cosa kurama era un amigo y alguien a quien había prometido proteger él está conmigo dijo naruto seriamente desafiando a cualquiera a desafiar lo contrario su padre y su tía lo miraron con recelo una discusión a punto de salir de sus labios cuando una mirada firme del chico los hizo mantener sus labios sellados al ver que los líderes del clan no objetaban los guardias se retiraron aunque naruto dudaba que no se alegraran si el zorro lo destrozaba sólo madara sonrió mientras se acercaba y palmeaba orgullosamente la espalda de su hermano hermano menor eres un hombre de secretos dónde encontraste a esta bestia preguntó madara con curiosidad en los bosques respondió naruto lacónicamente madara notó la atención de su hermano y decidió dejarla pasar en lugar de eso se quedó mirando al zorro gigante ya que nunca había visto una bestia como esa sorprendentemente la bestia gruñó y lo miró lo que hizo reír a madara una criatura luchadora te queda bien hermano elogió madara naruto miró a kurama por un largo momento miles de preguntas circulaban en sus ojos pero aún así permaneció en silencio asintiendo con la cabeza a su amigo bestia quien inclinó la cabeza con la aprobación dada naruto subió encima del zorro gigante y se sentó ganándose un resoplido de kurama lo que hizo reír aún más a madara regresó a las puertas de su clan y le hizo un gesto a su tía para que comenzara el viaje a lo que ella sintió y ordenó que el convoy comenzara muchos hombres y mujeres por igual miraron al mate reyes sentado sobre ese zorro gigante y peligroso ya le temían y con la bestia naruto dudaba que su reputación mejorara ignorando esas miradas y algunos insultos le hizo un gesto respetuoso a su padre quien le dedicó una leve sonrisa finalmente miró fijamente a madara quien parecía bastante dolido adiós hermano y tú también hermanito con esas últimas palabras y una sonrisa final compartida entre hermanos naruto avanzó montado en su zorro sin mirar atrás mientras su familia y su hogar se convertían en una confusión distante una docena de pares de ojos observaron el convoy de tamaño mediano que pasaba por los densos bosques si bien su primer instinto fue atacar no contaban con los números suficientes y tampoco harían tal cosa porque estaban allí solo para observar ese es el matar reyes preguntó un joven muchacho vestido con una armadura pesada que llevaba la marca de su clan su hermano mayor que había estado escondido entre los árboles con él miró al distintivo uchiha que viajaba al frente del convoy sobre un zorro gigante que era más grande que cualquier caballo y parecía bastante amenazante los relatos de la masacre uchiha se habían extendido por todas partes a pesar de los mejores intentos de los descendientes del dragón por mantenerlo en secreto si bien muchos pecados y crímenes eran comunes en las naciones elementales el pecado de matar a la propia familia era el mayor y se lo consideraba con absoluto desprecio entre todos los clanes excepto los kaguya a quienes se consideraba completamente locos y naruto uchiha con su sharingan su rumoreada destreza en el combate sus actos de matar a los miembros de su propio clan y ahora con su peligroso zorro estaba demostrando rápidamente que era un enemigo terrible y repugnante sin embargo los ojos de asirama senju se abrieron de par en par por un momento cuando esos mismos ojos de color marrón oscuro miraron en su dirección fue como si naruto supiera que estaban allí lo que hizo que el mayor senju agarrara su espada alarmado nos está mirando hermano preguntó tobirama sorprendido supongo que sí parece que tiene poderes sensoriales como tú toby susurró asirama es un matador de parientes escupió una suave voz femenina disgustada asirama miró a su segundo hermano menor y suspiró tsuna de siempre había sido una chica luchadora y se parecía mucho a su madre pues había heredado el mismo cabello rubio brillante y los mismos ojos marrones junto con su piel clara un día se convertiría en una gran belleza pero al igual que su madre tsuna de amaba ferozmente a su familia y su moral y a sus ojos naruto uchiha era la peor escoria de la tierra él fue responsable de la muerte de su hermano mayor kawarama en la batalla entre sus clanes que ocurrió hace un año su ande nunca había perdonado a los uchiha por quitarle al hermano que la había cuidado durante toda su vida y también fue por culpa de naruto y sus compañeros de clan keitama que actualmente se escondía junto a ellos había perdido un ojo asirama tobirama y tama observaron a su única hermana mirar fijamente al matar reyes con absoluto desprecio y odio en sus ojos no sólo era responsable de dañar a su familia sino que se había degradado aún más a los ojos de todo el mundo incluida la de tsuna de al matar a su propia gente por el poder él podría ser uno de los guerreros más fuertes pero a sus ojos no era más que una escoria débil y ávida de poder deberíamos informarle sus movimientos a padre sugirió asirama ganándose el asentimiento de los otros miembros de su clan que se escondían cerca no deberíamos enfrentarlos hermano juntos podemos derrotar al kinslayer y liberar a los uchiha de su preciado sharingan sugirió tobirama con frialdad ganándose una mirada dura de su hermano no tenemos suficientes hombres y puedo sentir que no se rendirá sin luchar mataste a su hermano no lo olvidará advirtió asirama puedo con él desafío tobirama con una mirada fulminante no tsuna de itama se estremecieron ante la dura respuesta de su hermano mayor lo que hizo que tobirama retrocediera con un gesto de resignación cuando su pequeño grupo de exploración comenzó a retirarse sus ojos se centraron en el hombre que odiaba y él la miró de reojo asesino de parientes susurró amargamente deseando a los dioses que asirama le hubiera dado permiso para que la mera existencia de este uchiha fuera un insulto a la memoria de kawarama ella no sabía cómo él sabía dónde estaba pero él también había elegido no atacar y en su lugar le hizo un guiño juguetón en su dirección su sonrisa exasperante sólo le hizo gruñir pero al escuchar a sirama llamarla se giró de mala gana y se unió a sus hermanos y miembros del clan un día te haré justicia matar a un pariente siguiente capítulo capítulo 6 llamar a las armas ocho años después naori uchiha se encontraba en lo alto de los muros de un antiguo y orgulloso castillo de su clan considerado una de sus fortalezas más fuertes en el país del fuego el castillo tsukiyoni era el orgullo de su clan construido en la cima de una alta montaña se atrevió a alcanzar los cielos con sus niveles inferiores divididos en siete largas divisiones cada una con un amplio bosque diez veces grandes ejércitos de sus enemigos habían atacado este castillo y diez veces fueron derrotados más de la mitad de esos ataques habían ocurrido sólo en los últimos ocho años porque los uchiha habían comenzado a hacer algo que amenazaba a sus enemigos los dragones estaban reuniendo aliados y a diferencia de los en hu que estaban ocupados tratando de conseguir el apoyo de los clanes más grandes y poderosos para su bando los uchiha habían hecho lo contrario en lugar de ir a por los peces más grandes los uchiha bajo el liderazgo de naori se habían centrado en los clanes más pequeños y en aquellas familias shinobi que habían perdido su poder los resultados fueron bastante singulares para ambos lados hoy en día el clan senju era bastante poderoso en todo ya fuera en poder dinero o influencia política tenían aliados poderosos en la forma del clan sarutobi el clan akimichi y el clan inuzuka juntos todos ellos representaban la alianza más fuerte en las áreas del sur de las naciones elementales por otro lado los uchiha seguían siendo el clan más grande y con mayor número de luchadores que cualquier otro incluso los en hu habían desarrollado grandes aliados en la forma del clan aburame el clan shimura el clan yui el clan namikaze el clan kurama y muchas otras familias más pequeñas juntos estos clanes combinados representaban la facción más grande y astuta pero aún quedaban muchos más clanes que debían elegir bando sin embargo naori sabía que era inevitable la reunión de facciones tan poderosas en esta escala fue una clara indicación de algo inevitable la gran guerra de los clanes había hecho todo lo posible para reunir tantos aliados como fuera posible para su gente la mayoría de las familias más pequeñas que habían perdido su prestigio se habían unido rápidamente al estandarte del dragón pues todos habían oído hablar de las hazañas de madara el heredero del clan había crecido hasta convertirse en uno de los shinobi más poderosos sino el más poderoso de las naciones elementales alguien contra quien ni siquiera los en hu se atrevían a atacar abiertamente a menos que tuvieran el apoyo de un shinobi poderoso madara se había hecho famoso cuando a la edad de 13 años el joven uchiha derrotó sin ayuda a todo el clan aburame en un combate singular lo que llevó a su rendición y a unirse al estandarte del dragón ver a un clan antiguo y noble como los aburame ser derrotado de esa manera hizo que los clanes menores restantes se unieran a los uchiha con bastante rapidez el clan shimura se había unido con bastante entusiasmo sin pedir nada a cambio sin embargo los clanes yui namikaze y kurama habían tenido que ser persuadidos y habían necesitado tierras fértiles para establecerse en el territorio uchiha además de matrimonios entre sus familias y familias uchiha menos poderosas para unirse a la causa inori había hecho todo lo posible para crear el equilibrio perfecto pero no fue suficiente porque si los uchiha tenían a madara detrás para apoyarlos los senju tenían su propio héroe asirama senju kun considerado el shinobi más poderoso de esta era asirama fue la única persona que se enfrentó a madara en combate singular y no sólo sobrevivió sino que obligó a madara a empatar el senju era muy respetado entre su clan y fue su naturaleza jovial y amistosa lo que hizo que clanes poderosos como los sarutobi inuzuka y akimichi se unieran fácilmente a su causa madara había desarrollado una rivalidad personal con el líder senju que sólo aumentó un nivel cuando madara declaró al dragón como el símbolo oficial de los uchiha además de su abanico ancestral asirama tomó represalias de la misma manera eligiendo la cornamenta un bello animal encontrado en los bosques como símbolo oficial de los senju además del bajra que había sido su símbolo durante miles de años ella se distrajo de sus pensamientos por el sonido del acero chocando contra el acero al mirar hacia el patio de entrenamiento se alegró de ver a sus seis guardaespaldas ensalzados en un feroz duelo el nombre de su grupo está inspirado en el de su líder los ojos de naori se posaron en el que tenía el cabello largo más oscuro atado en una cola de caballo mientras terminaba de realizar sus sellos de mano desatando una bola de fuego masiva sus ojos oscuros se posaron en su oponente mientras desataba el jutsu llameante de los seis él era el mejor usuario del estilo fuego y un maestro en shuriken jutsu y tachi uchiha era todo lo que los uchiha podían pedir de la nueva generación un prodigio a su lado otro chico de pelo corto y puntiagudo y ojos oscuros levantó un dedo y cubrió de oscuridad toda la arena de entrenamiento naori todavía tenía problemas para creer en el talento de este uchiha con el jutsu a pesar de su falta de sharingan ya que había colocado a muchos de sus enemigos en ilusiones inquebrantables antes de acabar con sus vidas con su hiper rápido shunshin shizui uchiha era el más astuto y rápido del grupo una explosión de chakra hizo que la ilusión se dispersara antes de que kagami uchiha la tomara posesión avanzando se enfrentó a itachi shizui en un feroz combate de tachi uchiha haciendo retroceder a ambos talentosos muchachos era físicamente más fuerte que todos los miembros de su grupo y tan rápido como un pájaro el sonido del acero chocando asaltó nuevamente los oídos de naori mientras miraba a los gemelos que atacaban ferozmente a un luchador takesi y nikoto eran los miembros más nuevos del grupo alguna vez fueron sirvientes al haber sido considerados demasiado débiles para luchar pero durante uno de los asedios a su castillo los gemelos habían tomado las armas y habían asesinado a cuatro hombres adultos juntos su acto de valor y fuerza no había pasado desapercibido para el hombre que luchaba contra ellos en ese momento uno que decidió convertirlos en luchadores y les estaba enseñando todo lo que sabía naori no pudo evitar sonreírle al joven de 14 años pronto de 15 que la había mantenido a salvo todos estos años naruto uchiha se había hecho un hombre en las naciones elementales como el mejor espadachín deslumbrante con su armadura dorada su cabello castaño sedoso y sus rasgos angelicales era un espectáculo atractivo mientras que su hermano había hecho temblar de miedo a sus enemigos naruto era odiado y menospreciado debido a sus acciones pasadas muchos se habían atrevido a desafiarlo el más destacado era el clan fuma que había intentado tomar este castillo solo para ser asesinado en combate singular por el propio naruto todavía temblaba al recordar el día en que su sobrino masacró a los fuma hasta su último miembro con daun su arma ancestral que acabó con una familia noble que había durado miles de años el mismo chico bloqueó el ataque de espada de los gemelos con su propia arma ancestral antes de empujarlos a ambos hacia atrás con un empujón firme sonrió cuando kagami itachi y shizui se unieron a takeshi y mikoto todos ellos ahora apuntando sus espadas hacia él incluso ahora puedo cortarlos a los cinco como si estuviera cortando un pastel se burló el mata reyes los guardias se rieron de su comentario pero aún así se prepararon nauri observó al grupo atacar a naruto lo que lo hizo reír mientras activaba su sharingan y comenzaba la batalla nauri no pudo evitar recordar el momento en que pensó que naruto nunca ganaría amigos debido a su reputación pero como siempre la sorprendió itachi shizui y kagami a pesar de ser herederos de familias uchi a menos poderosas habían formado su propio juicio sobre naruto en los primeros tres años observando al kingslayer y sus acciones cuando naruto continuó demostrando su lealtad al clan una y otra vez los tres muchachos volvieron a solicitar servir a naruto con el objetivo de proteger la vida de nauri naruto había aceptado porque había visto personalmente la habilidad de los tres muchachos en batalla al mismo tiempo en contra de los deseos de nauri su sobrino había puesto a takesi y mikoto basi tejó su mando se suponía que los gemelos serían sirvientes pero naruto los tomó bajo su protección y les enseñó a ser ninjas a medida que pasaron los años el grupo aprendió a trabajar en conjunto y a aceptarse unos a otros a pesar de sus diferentes gustos y personalidades guardia pariente eran llamados por su inquebrantable lealtad hacia su líder el matar parientes naruto se rió entre dientes cuando su patada impactó en el plexo solar de takesi lo que hizo que el chico jadeara y cayera al suelo de dolor dio otra rápida patada circular que hizo que tanto mikoto como kagami se estrellaran fueron shizuye y tachi quienes chocaron sus espadas contra él enviando chispas brillantes por todas partes sin embargo naruto giró su espada larga con suficiente fuerza para desarmar a shizuye dejándolo expuesto al golpe de naruto que conectó con su mandíbula y lo envió a estrellarse también eso solo dejó a los dos luchadores más brillantes de la guardia pariente uno contra el otro era un hecho bien conocido que itachi admiraba a naruto por sus habilidades de lucha el chico había intentado durante años derrotar al kingslayer en combate pero era derrotado todos los días su objetivo de derrotar a naruto en la lucha con espadas todavía se le escapaba cada vez itachi se lanzó hacia adelante sin decir palabra y apuntó su arma para realizar un corte horizontal hacia el pecho de naruto el uchiha mayor simplemente se hizo a un lado antes de patear a itachi en las rodillas lo que le valió un gruñido de dolor ambos muchachos comenzaron a pelear ferozmente nuevamente pero naruto tenía una clara ventaja con su sharingan y naori pudo ver que a pesar de los mejores esfuerzos de itachi su sobrino estaba manejando al muchacho con facilidad naruto finalmente tuvo suficiente y cargó hacia adelante pintando un golpe hacia la derecha que hizo que itachi reaccionara en defensa el kingslayer sonrió victorioso al cambiar la mano de su espada a la izquierda y asestó un doloroso golpe en las costillas de itachi que hizo que el chico se doblara mientras naruto colocaba su espada en el cuello de su compañero uchiha aún mejor que tú se burló naruto pero sin ningún tipo de arrogancia o rencor en su voz y en su lugar le ofreció su mano a itachi cuando el chico hizo la señal de reconciliación algún día te venceré lord comandante respondió itachi con confianza haciendo que naruto gimiera ante el título cuántas veces te he dicho que no me llames así preguntó naruto irritado un seño fruncido apareció en sus labios cuando itachi parpadeó confundido usted es nuestro líder es apropiado que me dirija a usted por su cargo se escucharon breves risas mientras el resto de la guardia real se acercaba y rodeaba a los dos muchachos fue chisui quien habló primero déjalo naruto te resultará más fácil hacer que los enju se rindan en lugar de hacer que itachi relaje un poco las tradiciones bromeó chisui ganándose una leve mirada de itachi cómo está tu estómago takei preguntó kagami sin humor ganándose un gruñido del joven que te joda naruto se rió entre dientes ante las bromas juguetonas entre sus amigos mientras se burlaban unos de otros amigos miró a cada uno de ellos y no pudo evitar sentirse feliz por tenerlos en su vida después de su pasado había perdido toda esperanza de encontrar alguna vez gente que lo quisiera la mayoría de la gente en el mundo todavía lo odiaba pero estos cinco habían dejado de lado el odio y su pasado habían formado su propio juicio y se habían arriesgado a creer en él miró al zorro perezoso que pretendía dormir en un rincón cercano y no pudo evitar sonreír con orgullo porque estas personas a su alrededor eran una prueba de su afirmación de que no todos los uchiha eran malos o simplemente locos como la bestia consideraba a naruto todavía le costaba creer que kurama hubiera decidido viajar con él la única razón que la bestia había dado para tal acción era el hecho de que los clanes agoromo y kaguya lo estaban buscando y era más seguro si se quedaba al lado de naruto cuando le preguntaron por qué el zorro simplemente dijo que los uchiha a pesar de su locura eran bastante temidos quedarse con ellos ayudaría a la bestia a vigilarlos y también garantizaría que se mantuviera alejado de los conflictos humanos pero naruto dudaba que fuera toda la verdad ya que kurama era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a cualquiera que lo amenazara le gustaba creer que el zorro lo acompañaba porque eran amigos aparte de kingsguard su tía el zorro había sido su compañero constante y protegía a cualquiera que intentara hacerle daño fueron naruto y kurama juntos quienes eliminaron a todo el clan fuma en combate singular un hecho que todavía enorgullecía a los uchiha y los hizo aceptar a la bestia en sus filas ustedes alguna vez descansan se giró para ver a su tía acercándose a su grupo con una sonrisa en su hermoso rostro cuando el resto de la guardia pariente se arrodilló respetuosamente naruto hizo lo mismo pero sólo por un momento ya que naori lo agarró por los hombros rápidamente lo que lo hizo mirarla con una mirada perpleja en sus ojos eres familia nunca tendrás que arrodillarte ante mí dijo con dulzura haciéndole apartar la mirada estoy repudiado naori sanma dijo naruto secamente incapaz de contener su tristeza por el asunto no para mí ella lo miró a los ojos que tanto se parecían a los de su madre eres un uchiha puede que no tengas nuestro nombre pero eres mi sangre naruto miró hacia otro lado incapaz de encontrarse con su mirada penetrante que siempre lo hacía sentir como un niño incluso si ahora era un hombre pronto cumpliría 15 años lo cual era bastante avanzado en la corta mortalidad de su mundo pero naori todavía lo hacía sentir como un niño pequeño y por frustrante que fuera no cambiaba el hecho de que también era entrañable porque lejos de su padre y su hermano mayor naruto todavía tenía familia en su tía que lo había cuidado todos estos años como si fuera su propio hijo la vio interactuar alegremente con sus amigos elogiándolos por sus habilidades y también señalando sus errores y era justo decir que la gente la respetaba la amaba que era lo opuesto a lo que la mayoría pensaba de él todavía estaba perdido en su propia melancolía cuando naori lo agarró del brazo y lo hizo mirarla camina conmigo ordenó ganándose un rápido asentimiento de su sobrino naruto se despidió de sus amigos mientras comenzaba a caminar con su tía observando el resto de los miembros de su puesto de avanzada ocupados con su trabajo se veía a los sirvientes zumbando con sus tareas diarias el herrero de armas estaba forjando algunas espadas nuevas los guardias estaban en sus puestos con total vigilancia el comerciante estaba sentado en una esquina ofreciendo varios productos de tierras lejanas y cercanas las prostitutas estaban presentes en un edificio lejano esperando a cualquiera que quisiera disfrutar de sus servicios mientras caminaban por su castillo cada hombre mujer o niño se detenía para saludar respetuosamente a su tía incluso llamando el olor comandante ya que él era responsable de la seguridad de este castillo pero tan pronto como le dieron la espalda esas mismas personas lo miraron fijamente y susurraron con un odio evidente en su voz asesino de parientes se había acostumbrado a eso con los años a menudo sonriendo ante esas miradas fulminantes y susurros de burla pero cada vez se sentía como una daga en su corazón una que llevaría por el resto de su vida y nada cambiaría jamás la mancha en su honor y su reputación te molesta preguntó naori con tristeza y no se sorprendió cuando él le dedicó una sonrisa burlona a un dragón no le importa la opinión de las ovejas respondió naruto con tanta facilidad que la hizo creerle pero sus ojos hablaban una historia diferente tus ojos delatan tu dolor naruto siempre han tenido una hermosa pero triste mirada melancólica en ellos susurró naori él vaciló ante su aguda observación ya que aún no se había acostumbrado al hecho de que ella podía leerlo como un libro abierto cuando la mayoría de la gente no lo hacía o tal vez era el hecho de que lo odiaban intensamente lo que los cegaba poético nunca pensé que alguien tan bello pudiera ser tan artístico la elogió con una sonrisa haciéndola suspirar cansadamente tenemos una visita hoy dijo ella seriamente ignorando su sarcasmo quién preguntó toda alegría había desaparecido de su voz y sus ojos se volvieron fríos y atentos sakumo ataque a pesar de su sorpresa naruto no vaciló y continuó caminando a su lado y ella pudo ver que su mente aguda estaba analizando las implicaciones de este evento él es un aliado jurado de los enju no preguntó naruto con curiosidad lo es al igual que el resto de su clan pero hoy vino a nosotros en busca de ayuda reveló naori con franqueza la mayoría de los uchi habrían estallado de ira por las acciones de un enemigo conocido pero no su sobrino ella lo vio cerrar los ojos brevemente y cuando habló no pudo evitar ver a su hermano en él el clan ataque son aliados lejanos de los enju han luchado por ellos durante casi un siglo pero he escuchado informes recientes de que el descontento está creciendo en sus filas principalmente debido a la frecuente casa furtiva de tierras que realiza el clan sarutobi en sus tierras con el permiso de los enju algo ha cambiado sugirió naruto correcto algo ha sucedido para entonces ya habían llegado a sus aposentos y naruto vio a un hombre alto con cabello plateado puro que le llegaba hasta los hombros y ojos grises esperándolo el hombre estaba completamente armado y llevaba una fina espada corta y el símbolo de su clan un águila en el pecho la gente lo llamaba el colmillo blanco y fue directo al grano ha tomado una decisión naori sanma preguntó ataque secamente la mujer uchi sonrió mientras pasaba junto a su sobrino y al líder ataque antes de sentarse en su silla cuando volvió a hablar ambos hombres se sorprendieron eso depende de mi sobrino lord sakumo dijo naori con una sonrisa oculta naruto miró fijamente sin pestañear mientras el hombre se giraba hacia él el juicio era evidente en sus ojos duros pero luego sus ojos se dirigieron hacia la espada ancestral uchiha down en la cadera de naruto y recordó algo más naruto uchiha el chico de 14 años sabía que pronunciar su nombre era difícil para el hombre mayor en comparación con el término con el que la gente solía dirigirse a él pero sakumo era un hombre inteligente que necesitaba ayuda y naruto estaba contento de conocer a un líder que dejaba de lado su orgullo por su gente incluso si el mismo hombre lo miraba actualmente con desaprobación evidente en sus ojos señor ataque respondió secamente ha solicitado nuestra ayuda lord sakumo y si bien es cierto que soy la representante de mi clan en nombre de mi hermano mayor es mi sobrino quien conserva el mando de nuestras fuerzas estacionadas aquí tan lejos de casa si necesita ayuda debe presentarle su caso ordenó naori sorprendiendo a naruto mientras la miraba fijamente ya no era el heredero ni siquiera un suplente y aún así a su tía siempre le gustaba plantearle estos problemas políticos con bastante frecuencia incluso ahora sonreía divertida mientras esperaba su decisión mientras el señor sakumo lo miraba con impaciencia escuchémoslo dijo naruto con voz resignada el yamanaka naruto no pasó por alto el odio en la voz del hombre ni la ira presente en sus ojos grises cuando dijo el nombre de uno de los clanes más nobles y temidos del mundo qué pasa con ellos preguntó naruto con seriedad hace una semana y así yamanaka el actual heredero del clan secuestró a mi hija de mi casa por la fuerza la quiero de vuelta dijo sakumo con amargura naruto apreciaba a un hombre que iba al grano sin ninguna conversación no deseada lo último que escuché es que eres un aliado jurado del clan senju nuestros enemigos porque no les pides ayuda en este asunto preguntó naruto seriamente mirando duramente al líder del clan no crees que lo he intentado muchacho así rama senju pidió tiempo para resolver este asunto porque sus esfuerzos por hacer que los yamanaka se unan a su lado son más importantes que la seguridad de mi hija o la injusticia cometida contra nuestro clan que ha servido a la familia de asirama durante generaciones explicó sakumo furiosamente naruto ignoró el comentario que le lanzaron y caminó hacia el hombre a pesar de su corta edad todavía era lo suficientemente alto como para casi mirar al hombre mayor a los ojos y su forma corazada sólo pareció hacer que sakumo se pusiera rígido y porque los uchi ayudarían a un clan que ha sido nuestro enemigo jurado durante generaciones nuestro propio bando ha estado tratando de hacer que los yamanaka se unan a nosotros si los ayudamos simplemente haremos que se unan a los senju y la última vez que revisé el clan yamanaka tiene más luchadores que tú y sus jutsu mentales son más peligrosos que todo tu clan combinado explicó naruto honestamente un brillo peligroso en sus ojos que hizo estremecerse a sakumo naori bebió un sorbo de vino con una sonrisa muy contenta de que su sobrino destrozara al líder del clan enemigo le encantaba observar su potencial oculto ya que naruto era tan hábil con sus palabras como con su espada sería un buen líder ella observó con orgullo como la ira y la rectitud desaparecían del rostro de sakumo que ahora parecía un hombre derrotado es cierto que hemos sido enemigos pero cuando mis aliados jurados me abandonan no me queda otra opción que acercarme a una facción que tiene el poder de salvar a mi hija si actúo contra los yamanaka lo cual quiero hacer el clan senju destruirá a mi clan por obstaculizar su gran causa de reunir aliados poderosos pero mi hija dijo sakumo brevemente con un seño fruncido desagradable en su rostro la mayoría de la gente habría reaccionado favorablemente al lado del hombre indefenso naori sabía que madara lo haría porque era un hombre de acción alguien sediento de batallas sin importar el enemigo pero naruto era un hombre diferente forjado a través de las dificultades y el desprecio que enfrentó en su vida que lo hicieron ver el mundo de manera diferente a su hermano me temo que no podemos ayudarlo lord sakumo que tenga un buen día sakumo se quedó sin palabras por la decisión del chico pero mirar esos ojos fríos como una piedra le recordó el hecho de que él era un uchiha y nunca se supo que fueran amables misericordiosos o incluso justos con los miembros de su propio clan mucho menos con los que pertenecían a otros clanes él sabía de esta posibilidad pero aún así esperaba reunir algo de apoyo para su familia y su clan manipulando el odio de los uchiha hacia los enju pero el kingslayer era mucho más astuto de lo que la gente creía el chico podía ser un criminal pero era peligroso sakumo lo había visto miró a naori una última vez esperando otra respuesta pero ella negó con la cabeza con pesar aceptando la decisión de su sobrino cansado y derrotado sakumo se dio la vuelta y comenzó a alejarse cuando se vio obligado a detenerse jura lealtad a mi clan y prometo devolverte a tu hija tus tierras perdidas tu dignidad robada y hacer que tus enemigos se arrepientan de sus acciones contra ti sakumo se giró rápidamente su rostro era una máscara de sorpresa y alivio que se miraba fijamente sin pestañear yo personalmente lideraré esta misión junto con mi guardia pariente y me aseguraré de que se haga justicia para ambos clanes prometió naruto naru dijo naori vacilante aunque sabía que era fuerte enfrentarse al clan yamanaka con sólo su guardia pariente no era suficiente más que eso no valía la pena arriesgar tanto por el clan ataque que apenas contaba con 300 luchadores naruto la miró con una convicción siempre presente en sus ojos marrones si no podemos proteger a nuestros posibles aliados porque deberían ellos protegernos sakumo observó mientras naori asentía con la cabeza aunque de mala gana daba su aprobación lo que finalmente hizo que el chico de armadura dorada comenzara su propia marcha hacia la salida asesino de parientes naruto se detuvo solo para darse la vuelta y encontrar a sakumo mirándolo pero con menos disgusto en sus ojos duros no eres el hombre que esperaba que fueras afirmó sakumo honestamente y vio una mirada lejana presente en los ojos del chico probablemente mientras recordaba algún recuerdo de su pasado yo tampoco señor sakumo el chico asintió brevemente antes de marchar sin mirar atrás con su capa oscura atada a su armadura ondeando elegantemente detrás de él sakumo no supo cuánto tiempo permaneció allí mirando la puerta ya que muchas cosas habían cambiado para él en los últimos minutos lo más importante es que había juzgado mal a un hombre siempre se decía que incluso los ninjas más poderosos y engañosos no podían ocultar la traición o el mal que acechaba en sus corazones si uno los miraba de cerca a los ojos porque los ojos eran el reflejo del corazón de una persona y hoy había visto el corazón de naruto uchiha sintió otra presencia llegar a su lado y vio a naori mirando la misma puerta con una mirada triste en sus ojos crees que pueda hacerlo preguntó sakumo finalmente haciendo sonreír al hermoso uchiha él nunca hace promesas vacías si dice que lo hará entonces lo hará aseguró naori y vio al jefe del clan ataque cerrar los ojos durante varios largos momentos antes de abrirlos de nuevo con la claridad presente en esos orbes si logra salvar a mi hija sin atraer la atención de los yamanaka senju o cualquier otro entonces me uniré oficialmente a tu lado junto con mi clan los ataque lucharán por ti no somos un clan grande pero sí orgulloso y podemos luchar tan ferozmente como cualquier otro gran clan prometió sakumo ganándose un asentimiento de naori entonces por el momento hasta que naruto complete su misión serás nuestro invitado una vez que el hecho esté hecho haremos oficial el tratado y aunque tengo plena fe en tu integridad te recordaré que un dragón nunca confía fácilmente y si se le hace daño quema a sus enemigos hasta convertirlos en cenizas dijo naori crípticamente con una sonrisa escalofriante que hizo temblar a sakumo al recordar como madara uchiha solo había diezmado al clan aburame en combate singular y no tenía intención de enojar a ese hombre peligroso naori sonrió cuando entendió su punto y cuando vio el miedo crudo en los ojos de sakumo probablemente debido a la reputación de madara de hacer llover fuego y sangre sobre sus enemigos en comparación con él naruto era demasiado misericordioso y complaciente algo que la gente daba por sentado incluido el hombre que estaba a su lado sakumo se puso rígido y miró alarmado mientras la mujer que estaba a su lado desataba una peligrosa cantidad de aura asesina directamente hacia él sus ojos oscuros se clavaron en su alma con un odio y una ira apenas contenidos que abolieron por completo su imagen previa de simple diplomática y aunque naori no había sacado ninguna arma contra él sakumo podía sentir la amenaza con bastante claridad respetamos a nuestros aliados y esperamos lo mismo a cambio sakumo ataque has llamado a mi sobrino por un hombre hoy y si te atreves a repetir eso o algo peor no será solo a mí a quien molestarás sino a madara uchiha y tahima uchiha comparado con ellos y conmigo naruto uchiha es mucho más misericordioso entendido preguntó con frialdad él lo vio entonces la locura por la que este clan era famoso y temido porque no había nadie que amara ni nadie que odiara tan ferozmente como los uchiha y la misma locura acechaba en los ojos de naori mientras lo miraba amenazadoramente y él vio en sus ojos que esta mujer masacraría a todos su clan se hacían daño al suyo en comparación con ella la mirada que había visto en los ojos de naruto era diferente era una mirada de melancolía y tristeza escondida detrás de sonrisas o humor sarcástico por el que era famoso tenía una fuerza que sakumo pudo observar en la forma en que se comportaba pero sobre todo el chico era conocido por cumplir sus promesas naruto se sentó entre su guardia personal quienes también eran sus únicos amigos en el mundo todos lo miraban con expresiones encontradas mientras terminaba de explicar los eventos que habían sucedido antes quieres que pasemos por territorio senju para atacar a un gran clan como los yamanaka por nuestra cuenta para el clan ataque preguntó kagami incrédulo resumiendo los pensamientos de todos los demás también que miraron a naruto sin comprender naruto tu padre ha estado intentando conseguir una alianza con los yamanaka durante casi un año si haces esto todo habrá sido en vano advirtió shizui dejando clara también su postura al respecto porque demonios deberíamos arriesgar nuestras vidas y el futuro de nuestro clan por los ataque han sido nuestros enemigos durante casi un siglo responsables de la muerte de muchos de nuestros respiradores yo diría que se merecen lo que tienen dijo taquesi con saña naruto miró a los dos miembros silenciosos de su grupo aquellos que aún no habían dicho nada y aunque valoraba la opinión de todos valoraba aún más la opinión de estos dos fue itachi quien lo miró con un brillo de complicidad en sus ojos señor comandante estoy con usted naruto le sonrió a su amigo porque era capaz de leer entre líneas superar la imposibilidad y las amenazas para ver lo que realmente se podía lograr allí la oportunidad de su vida algo me dice que tienes un plan detrás de esto me gustaría escucharlo primero antes de dar mi opinión dijo mikoto con franqueza ganándose una amplia sonrisa del apuesto uchi a quien estaba bastante complacido de verla anteponer la racionalidad a las emociones y los miedos miró a sus amigos oponentes quienes al menos ahora estaban dispuestos a escuchar su idea incluso si era extremadamente loca en su opinión los yamanaka nunca se unirán a nuestro lado voluntariamente sin importar lo que haga padre afirmó naruto honestamente porque preguntó kagani con el seño fruncido lo que hizo que naruto asintiera porque nuestros clanes son un poco demasiado similares nosotros los uchi somos maestros de la manipulación con nuestro genjutsu y sharingan los yamanaka son iguales con sus artes mentales cuando uno puede controlar la voluntad de otro se niegan a inclinarse ante alguien similar a ellos capaz de hacer lo mismo los yamanaka saben que nosotros los uchi ya podemos contrarrestar su manipulación mental sin importar cuán sutil sea haciendo así que sus posibilidades de obtener ventajas sobre nosotros sean secretamente inútiles los enju por otro lado no son tan fuertes en las artes mentales y considerando la naturaleza amistosa y confiada de asirama los yamanaka intentarán su manipulación desde las sombras será sutil y puede llevar tiempo pero esos caminantes mentales están dispuestos a correr el riesgo explicó naruto con seriedad entonces porque esta farsa de conversaciones con tu padre si realmente quieren unirse a los enju porque no lo hacen preguntó takesi irritado ya que tenía el temperamento más corto de todos y odiaba la política de cualquier tipo a diferencia de su inteligente hermana para obtener el mayor beneficio posible del bando al que se unan y al mismo tiempo mostrar un falso respeto hacia la facción a la que elijan no unirse es un juego mucho más grande explicó itachi con seriedad su rostro tan inexpresivo como siempre son peligrosos que debemos hacer preguntó kagami vacilante la sonrisa escalofriante que llegó a los labios de naruto detuvo momentáneamente todos sus corazones es hora de cazar un caminante mental siguiente capítulo y Gracias.